Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides en activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos Laguna anuncia un caso de COVID-19, bien lo sano sería el positivo. Santos Laguna presenta un comunicado oficial en el que revelaron que tienen un caso positivo de COVID-19 en el primer equipo, por lo que se perderá el partido de la jornada 3 ante el Necaxa próximo domingo 23 de enero en el estadio TSM. Siguiendo los protocolos de la Liga MX, se realizaron pruebas de COVID-19 al plantear el primer equipo varonil, la cual les arrojaron un caso positivo. El jugador ya se encuentra bajo las medidas de aislamiento y observación correspondientes, contando con la supervisión del área de ciencias aplicadas al deporte, dice el comunicado de Santos Laguna. Aunque no revelaron el nombre del jugador, el contagiado sería Brian Lozano, quien se perdería el partido ante Necaxa, por lo que Pedro Caixina sufrirá un golpe muy importante en la plantilla. Lozano comenzó el torneo con el pie derecho, anotando un gol ante Tigres de la One y dando partido decente ante Toluca, por lo que su baja sería dura de suplir en el cuadro de Caixina. Y hasta aquí el video, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo esta terrible baja.